Troll, throw, 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 throw it up Start twerking like Molly Oh yeah Twerking like Molly Don't pop it like Molly Que onda chicos y chicas, espero que estén muy bien Estamos de buen canal, ahora con un nuevo video Y esta vez es una video reacción ¿Por qué? Porque no he tenido ninguna video reacción En verdad no he tenido ninguna video reacción En... En este canal, o sea Es mi primera video reacción, espero se me oiga bien Si se me ve un micrófono Es un micrófono que ya tenía Me lo había comprado y todo eso Y ya lo tenía ahí botado Lo tenía ahí guardado Entonces decidí ¿Por qué no utilizarlo En la video reacción? A ver qué tal se me ve De hecho traigo también gorra Y este... Y este micrófono Que realmente espero se me oiga muy bien ¿De qué trata? Pues en el título es Anime 404 Que realmente Les voy a dejar el video original acá abajo El creador Y... Ah sí, se me olvidaba decirle Que... Si me dejan un comentario De... Oye, es lo que me gustó esta parte Del video Me apoyarían mucho O sea, me apoyarían mucho ¿Por qué? Porque es... Eso me dice que Les gusta el contenido A las personas que compartan Tanto en Facebook Como en Twitter Este... Los videos Pueden salir Saludadas este... Al final del video Obviamente en este no O sea, apenas se lo estoy diciendo Pero... Pueden salir saludadas Este... Al... Al término del video Y también En la cajita de comentarios Me pueden poner Oye, peludo Salúdame por favor Que realmente yo Si quiero salir saludado Adelante Mientras yo vea el apoyo Que les guste Yo con todo gusto Les puedo dar este... El saludo A mí no me cuesta tanto Espero que a ustedes No les cueste tanto No les cueste tanto Este... Pues déjenme un comentario Un me gusta Que realmente me apoya mucho Y eso me dice Que les gusta el contenido Entonces este... Vamos a ver la video reacción De Anime404 Aquí les dejo el video original En la cajita De comentarios Este... En la descripción Al creador En mis redes sociales Y... Vamos a ver el video Vamos a darle play En esto Ok, aquí vemos a Facebook Bueno El perfil de Facebook De... Ok Que vea este video O sea Hasta en el año Tienen esa máscara de caballo La cual yo quiero O sea El tipo de... De atrás O sea Este tipo Que... Que... Que onda Ese anime Yo lo conozco Realmente vi Uno que otro capítulo De ese anime Es de unos Titanes creo Es de unos Que no se puede Pero... Que no se puede Que no se puede Que no se puede Verde... Miё... Si la cual Me tiene mucha pena ¿Qué pasó? El primer troll del video Me trolearon, me trolearon Realmente me la perdí ¿El Gangnam Style con Duffy? No me acuerdo qué pasa en ese No Mi mente me dice que no Pero mi cuerpo Mi cuerpo me dice que no Esta fue Tengo que loguear Ah esta jugando al LOL Y Se le fue la conexión Osea Eso esta muy bien hecho la verdad Aplausos al creador Le doy un aplauso ¿Quieres f*** al snowman? No 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 sé que no tengo un ritmo, ¿verdad? Ok, ya lo he fundado Sí, me parece que lo he perdido Ok Ok, creo que ya terminó Realmente me gustó este video Ya, ya me voy a quiero ver, gracias Realmente me gustó este video Y... O sea No tiene lógica este video No tiene lógica Me gustó Realmente esto es extraño Pero me gustó, me entretuvo Y si fue así También si te gustó Si te entretuvo un poco Recuerda apoyarme con tu manita arriba Que me gusta muchísimo Esas manitas arriba Que me apoyen, que me comenten cuál fue su parte favorita O al menos de perder ¿Sabes qué, peludo? Me gustó el video porque tienes carisma Ya, si te ve un poco malas ganas Sí, lo entiendo Algo, X Un X, un LOL O la que hace, no sé Algo que llene ese video Esa cajita de comentarios Y como les decía, sí Quiero que compartan Quiero que me apoyen muchísimo con el canal Sí, sé que estoy realmente un poco O sea, lejos de ustedes Del canal De que me han subido varias cosas Entonces, este, pues Quiero que me apoyen Quiero que me apoyen Mientras yo me apoyo Yo les doy muchísimas Muchísimos videos Muchísimo contenido Este Y bueno Realmente Su me gusta Me apoyaría Este, comentar Aganle a los favoritos Y Nos vemos en la siguiente Adiós ¡Suscríbete!